Este fin de semana sin duda alguna debió de ser uno de los más tristes, más difíciles y más delicados en la vida de la actriz Gretel Valdés. Después de algunos días de saber que su tío Guillermo Smith, a quien ella consideraba como un padre, tenía cese de actividad cerebral, ahora la actriz confirma que lamentablemente él ya no se encuentra con nosotros. Hace algunos días se generó una gran confusión debido a que Patricio Borghetti, el ex de Gretel Valdés, había mencionado que Guillermo Smith ya había partido de este mundo, pero fue hasta este fin de semana que Gretel Valdés confirmó en su cuenta de Instagram, junto con una fotografía del actor, un mensaje para lamentar su partida. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz escribió, fuiste un gran guerrero hasta el último momento, para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy. Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo, me vas a hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver, agradezco infinitamente sus muestras de amor, incondicional para mí y para mi familia, no saben lo lindo que se siente leerlos, dando puro amor en este momento tan duro, los amo. Aunque Guillermo Smith en realidad era tío de la actriz, ella lo consideraba como su padre, ahora fue con una misa de cuerpo presente que Gretel Valdés y su familia pudieron despedirse de Guillermo Smith, familiares y amigos todos vestidos de blanco y con globos del mismo color, pudieran estar parados frente al féretro para darle el último adiós a Guillermo Smith. Esta misa se llevó a cabo en una iglesia de la ciudad de Querétaro, donde el actor vivía, haciendo guardia al lado del féretro, utilizando en todo momento cubrebocas y manteniendo la sana distancia. Gretel Valdés se notaba muy triste, realmente a través de unas imágenes pudimos notar que la tristeza emanaba de su cuerpo. A través del programa Venga la Alegría, este fin de semana Gretel Valdés aclaró que a su tío le había dado un aneurisma y después dos derrames cerebrales. Fue en ese momento que él tuvo que ser intervenido y así poder sacar el líquido que había en su cabeza. Él se encontraba hospitalizado en la ciudad de Querétaro, por lo que Gretel Valdés un poco más tranquila regresó a la ciudad de México. Ella tenía la ilusión de que existía una gran posibilidad de que su padre pudiera salir adelante. Con la voz totalmente entrecortada en una entrevista a Gretel Valdés, contó que después de la intervención intentaron despertarlo, pero nada funcionaba y así durante varios días al no reaccionar, volvieron a hacerle estudios y fue cuando ellos, mientras Gretel estaba trabajando, le llamaron. Ella recibió una llamada telefónica en donde le dijeron que su padre ya no tenía actividad cerebral. Obviamente sorprendida por esta noticia, agarró el carro junto con su hijo y se fueron de regreso a Querétaro. Y fue en esta entrevista que la actriz mencionó. Me esperaron para que yo llegara a despedirme de él. La actriz platicó que el procedimiento que se hace aquí en México es que poco a poco le van quitando los medicamentos y que a su padre en pocas horas le quitarían el respirador. Ya se nos va en cuestión de horas. Para terminar con esta entrevista, Gretel Valdés contó que ahora su familia está viviendo una situación extremadamente difícil, no solo por la partida de su tío. Ellos tienen una deuda muy grande con el hospital, ya que deben casi un millón y medio de pesos. Gretel contó que ha estado pidiendo ayuda a través de redes sociales, ya que en este momento únicamente tienen 400 mil pesos. Sin duda alguna, este fin de semana fue muy difícil para Gretel. Por eso aquí, en el muro de la fama, vamos a dejar en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida del actor Guillermo Smith, el padre no biológico de Gretel Valdés. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.